A veces se extraña, bien o mal que el hermano Miguel me dejó una porción para más tarde Queremos darle la bienvenida a todos, ¿cuántos están por primera vez? ¿Quiénes están por primera vez aquí? Nuestro hermanito está por primera vez, ¿verdad? También nuestro hermano, pónganse de pie mis hermanos Para darle la bienvenida, reconocerle en medio de nosotros, se ponen de pie y nos dicen su nombre Vamos a empezar por el jovenazo, cabello blanco, díganos su nombre, amado Por segunda, bienvenido hermano Luis, hermanito me imagino con su esposa, ¿verdad? Si, nos dice su nombre y el de su esposa Wilfredo, ¿quién les invitó, amado? El hermano Luis, ah, Barruja Shen Yahweh, que bueno hermano Luis Oh, amén, vinieron también que el hermano Ricardo Mujica tuvo aquí la semana pasada Barruja Shen, su hermanito hermano, digo su amigo Héctor también, ¿verdad? Lo invitó a él Bueno, amén, démosle un fuerte aplauso a nuestro padre, por nuestros hermanos Esperamos que se hayan gozado como se goza en Berichalón, amén Aquí no somos de chispitos, gracias, pueden tomar asiento Aquí no somos de chispitos, aquí somos hermosos y rebosantes, amén Aleluya, bueno, les extrañamos la semana pasada Tuvimos en Houston con nuestro hermano David Gualteros Que es de la quejila de Bené, Bené, Navechalón De Houston y tuvimos gozándonos también allá con frío Aquí pues, allá extrañé el sudor Ahora vine a Miami y comencé a sudar de nuevo Bueno, pero qué vamos a hacer, aquí estamos, amén Y mucho frío está allá, bien rico está el frío Y gracias al padre estamos de regreso Tuvimos tantas enseñanzas en este viaje Tantas cosas que nuestro padre nos ha enseñado Y hoy pues, se terminó lo que le llama el mundo secular El 2015, ¿verdad? ¿Y cuánto me aman en esta congregación? ¿Yo se me ama? No te vuelvo a cantar el Miss Vaguedola si no me ama Bueno, y hoy pues traigo una meditación de la palabra Como se acaban de terminar los grandes carnavales Que se ejecutan en el mundo Y estamos dentro de este miserraín Que nos toca de una o de otra manera Mire que interesante, hoy en la mañana estaba pensando Yo dije, si yo hablo de esto a mis hermanos Va a decir, Roe, pero tú también te fuiste a visitar a tu familia Pero hay algo importante en esta familia Esta familia guarda la Torah también Amén Y me fui y estuvimos en Shabbat Como tuvimos aquí en la congregación Entonces me tomé, como dije Me justifiqué en esa área Porque si voy donde mi familia y no guarda Torah Prepárate porque va a venir la crítica Hacia tu enseñanza o reflexión que vamos a tener esta tarde Y pensaba yo y meditaba Sobre cuando venimos a la Torah Hermanos míos, déjenme introducir Muchos creemos que venimos a Y cambiamos de religión Llegan los festivales paganos Y los tenemos muy presentes La televisión no los anuncia Y lo que menos tenemos presente Son los Moedai de Yahweh Porque en la congregación quizás pues no se habla mucho O nosotros mismos no tenemos presente Las celebraciones de nuestro padre Pero las del mundo sí Comenzamos, eso no me estoy, no estoy criticando Comenzamos a ser preparativos Para ir a visitar a nuestra familia Comenzamos a un tiempo especial para viajar Me hago una pregunta Si el que no conoce Torah viaja Y uno que conoce Torah viaja Hago una pregunta ¿Qué diferencia hay? O sea, estamos iguales Que el mundo Que el pueblo Que dice que somos Y apartados Amén Estamos iguales Pero ¿Qué sucede en todo esto? Esa canción linda Que la canta nuestro hermano Zetel En la hermosura De Suke Dusha Yo la estuve analizando Miró que Bueno, los que no la conocen quizás Pero le cambié muchas letras Porque hay veces en la misma canción Hay mentiras Que nosotros no las creemos Estuve analizando Unos párrafos De la canción original Y yo dije No, eso no es verdad No podemos estar cantando Cosas que no tengan que ver Algo con realidad O con verdad Si no caemos en el mismo día antes ¿Se acuerda? Que uno se inspiraba Y ya rapidito Era una alabanza al Padre Y no sabíamos Qué tipo de inspiración era Y estuve analizando Sobre estos días ¿Dónde está el pueblo apartado? En estos días ¿Dónde están Los que guardamos El Shabbat En estos días? ¿Qué hacemos? Y se me ocurrió Esta porción De Barín 25.1 Dice Y Israel se quedó En Shetín Y allí el pueblo Comenzó a prostituirse Con las hijas De Moab Estas mujeres Invitaron al pueblo A los sacrificios De sus dioses Donde el pueblo Comió Escuche Comió Comió Y se inclinó Pero hay algo importante Primero Comió Y en estos tiempos Vamos a ver Algo interesante Aquí en esta porción De Que tomamos De Bemidbar Me gustó mucho Porque Nos trae una realidad El verso 25.3 Dice De lo que usted mira Allí en pantalla Vallesmey Israel Dice Le va al peor Vallejar Aj Yahweh Valle Israel Con Israel Así unido A va al peor Mire interesante Va al peor La furia De Yahweh Se inclinó Contra Israel Y me Y trataba De buscar El sentido De que En estos tiempos Como podemos Tomar esta enseñanza De la Torah Amén Ok Estamos bien Porque es importante Que pongamos atención A veces Por eso es que No recordamos Tanto la Torah Necesitamos Poner atención Más adelante En el capítulo 25.5 Dice Moshe dijo A los jueces De Israel Cada uno De ustedes Pondrá a muerte A aquellos En su tribu Que se haya Que han unido Que se han unido A va al Peor Unirse A va al peor Unirse ¿Cómo podemos En este tiempo Aprender algo Interesante? ¿Qué es Va al peor? Buscaba El unirse A va al peor En este tiempo Los Keduchín Que somos Nosotros Los apartados Que somos Nosotros De que manera Estamos unidos A va al peor Yo no Ni aquel Ni este Está bien De que manera Hacemos nosotros Mismos Que la ira De Yahweh Se encienda En estos Tiempo Contra El ministerio De restauración Mesiánica De las palabras De Yahweh Volver a las raíces ¿Por qué? Porque nuestra Cultura Necesitamos Entender Quienes somos Y donde Podemos Y a donde No podemos Ahora que tenemos Dora Antes Si Pero ahora Chequea dos Veces Chequea tres Chequea cuatro A ver si Como hijo De Yahweh Podemos O no Podemos ¿Cuánto me están Escuchando? Va al peor Me interesó Mucho Va al peor Va al todo mundo Ya saben Que significa Señor Pero me llamó La atención La palabra Peor Se le llama El señor De las Endijas Quien sabe Quien se recuerda Endija Quien se acuerda De una endija Que es una Una ranura Endija Una brecha Una rotura Mire que interesante Una brecha Una rotura En el área espiritual Cuando nosotros No cuidamos Eso de ser apartado A Yahweh Nos salimos Por la Rotura Hay una Ranura Hay una Hay un hueco Donde nos Vamos por ahí Y creemos Que estamos Dentro de Israel Pero quizás Nos hemos salido De Israel Porque no hemos Analizado Que había Una Endija Como es la palabra Correcto hermano Endidura Endidura Ranura Una rotura Ok Vamos ahí Esas tres palabras Rotura Ranura Nos hemos Ido por esa Rotura De nuestras Vidas espirituales Porque llegó El tiempo De diciembre Y esto También lo comparto Con los hermanitos Que están a través De la distancia ¿Por qué? Porque Nuestra cultura Hispana Suele ser Muchas veces Soft Pasamos La manito Tranquilo Pero no debiéramos De ser así ¿Por qué? Porque Esa Rotura Esa Endidura Puede Llevarnos A recibir La ira De Yahweh En nuestras Vidas En nuestras Familias En nuestros Proyectos Se pueden Cerrar Puerta Porque no Nos dimos Cuenta Que nos Unimos A Baal Peor Ustedes Ya saben La historia De Baal Peor Ya saben Que murieron 24 mil Murieron 24 mil Por haberse Unido Pero como Se unieron Ahí el capítulo 25 2 Dice 25 1 Volvamos a leerlo Israel se quedó En Shetín Vamos a Decir Y Berishalón Está en Miami Donde el Paganismo Este es la Capital De Roma La capital De los Griegos Es aquí Israel Berishalón Está en Miami Y ahí El pueblo Comenzó A irse Por la Endidura La Endidura Mira que Interesante Ponen Que las Mujeres Hijas De Moab Ponen A la Mujer Como 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 en La Televisión Te van A anunciar Un carro Y te ponen Una mujer En vestido De baño Te van A anunciar Una Escoba Te ponen A una Mujer Casi Desnuda Una Hamburguesa Las Mujeres De Moab Vienen Y estas Estas Mujeres El El Tiempo El Tiempo Marca Etapas En Nuestras Vidas Hace Poco Fui a Visitar A mi Madre Y Vivimos Cerca De lo Que se Le llama Playa Y El Clima Esta Vez Que Fui Estaba Como Hace 40 Años Y Cuando Llegué Parqueé El Vehículo Y Cuando Me Salgo Hermano El Tiempo Marca Etapas En Tu Vida Me Salí Y No fui Donde Mi Madre No Entré Me Impactó Tanto Que Le Conté A mi Esposa Cuando Vine Me Impactó Tanto El Tiempo El Clima El Viento La Velocidad Del Viento Los Árboles Que No Fui A donde Mi Mamá Me Fui Hacia La Playa Y Miré La Playa Así Y Aquel Viento Y Por Mi Mente Retrocedió 40 Años Casi Para Atrás Mi Mente Retrocedió Cuando Bajaba Yo Hacia La Playa Cuando Dormía A Loría De La Playa Cuando Montado En Una Vestia Un Caballo Caminaba Toda La Alrededor De La Montaña Y Ese Clima Me Hizo Volver Volver A Esos Días De Mi Niñez Importante Hasta Eso El Padre Tiene Que Renovarnos Porque En el Caso Mío Y Lo Traje A Colación Porque Es Un Tiempo Especial De Mi Vida Que Lo Guardo En Mis Tesoros De Mi Corazón Pero Que Sucede Hay Otros Recuerdos La Música El Vientecito Los Árboles Moviéndose Y Una Canción Allá En La Casa Ven A Mi Casa Esta Navidad Y Comienza El Corazón Usted Sabe Lo Que Le Estoy Hablando Porque Esos Tiempos Marcaron Etapas En Nuestras Vidas Y Cuando Usted Escucha Ese Tipo De Cosa O Vive Ese Tipo De Tiempo Recuerdos Hermano Le Cautiva El Corazón La Mente Y Usted Esclavo En Ese Momento De Ese Tiempo Que Se Está Repitiendo Interesante ¿No? Comienza En La La Preparación Perdón Antes De Llegar Ahí Pero Ahora Que Hemos Venido A Yahweh Estamos Siendo Parte De Un Pueblo Que Tiene Que Ser Apartado Diferente Aunque Ahorita Israel Está Revuelto Usted No Sabe Quién Es Israel Israel Está En Navidad Israel Está En Regalo Israel Está En Año Nuevo Israel Está En Todo El Paganismo Se Ha Unido A Baal Peor Hay Una Ranura Que Se Van Por Ahí Israel Está Pagano Son Los Hijos De Yahweh Ese Problema De Yahweh Con Ellos Pero No Podemos Ser Igual Porque El Paganismo Tiene Una Pequeña Ranura Que Te Enamora En Este Caso Dice Las Mujeres De Moab Mujeres Hermosas Mujeres Elegantes Sedujeron A Los Hombres De Israel Un Pueblo Que Traía Una Cultura Diferente A Esta Gente Pagana Lo Llevaron A Sacrificar A Sus Dioses Vengan El Viernes Negro Que Empezó Hace Mucho Tiempo Va A Estar En Especial 399 La Última iPad De La Apple El Viernes Negro Se La hacen Volar En El Anuncio O En El Internet Youtube Y Esa Es La Mujer De Moab Y Tú Dices 399 Cuando Vale 750 Voy De Cabeza El Viernes Negro A Comperar En Viernes Negro La Mujer De Moab Vino Y Te Cautivo Con Su Belleza El Precio Y Fuimos Y Compramos En Viernes Negro La Mujer De Moab Llegan Estos Tiempo Las Congregaciones Se Dispersan En Estos Días Uno Por Aquí El Otro Por Allá El Otro Por Aquí El Otro Por Allá Que Pasa En Nuestros Países Cuando Vamos A Ver a Nuestra Familia Recuerda Que Tú Eres Un Pueblo Apartado Yahweh Le Dijo A Israel Allá En Debarim Déjeme Ver si Es el Próximo Debarim 76 Le Le Dijo Que 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 fue lo que digo Yahweh Me gustó la primera entrada Porque pueblo apartado eres No yo soy Kadosh No quítate el hebreo y ponte el español Apartado para que tu mente hispana Lo entienda que eres apartado ¿Cuánto me están entendiendo? No yo soy Kadosh pero de boca No úsame mejor en la práctica la palabra apartado Porque pueblo apartado eres Para Yahweh tu Elohim Los ha escogido Para que sean de su posesión De entre todos los pueblos Sobre la faz de la Adama Pero vienen estos tiempos Y en cada Shabbat Declaramos Yo soy apartado Yo soy Pero cuando llegan los tiempos Que Roma se está moviendo Y Grecia se está moviendo Se nos olvida Pueblo apartado Viajamos Nos reunimos con la familia No estoy criticando Perdóneme si alguien Se siente ofendido Por lo que estoy hablando Estoy moviendo Estoy moviendo ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Me gustó esta oración Como podemos decir Migdael Mire que lindo Ki Ani Ki Diga Ki Ani Ki Ani An Kadosh La Yahweh Mire Personalizarlo Ki Ani Porque yo Soy pueblo apartado Para Yahweh Pero Resulta que estamos en Roma ¿Nos podremos apartar? Aquí donde viene la pregunta De los 100 mil Euro Vale más que el dólar La Torah nos Lleva por la enseñanza A través del año Del periodo de estudio De que hay muchas cosas Que se practican Leemos a Shaul Y a veces Fíjese No sabemos Por qué Shaul Habla tan Tan groseramente Contra los romanos Por ejemplo Vamos a ir a Romano capítulo 13 Vaya Usted por ahí Romín capítulo 13 Verso 12 Y vamos a ver A Shaul Por qué habla Tan fuertemente Y vamos a traerlo A este tiempo Usted me avisa Cuando lo encuentre Romano 13 12 Mire lo que dice Romano 13 12 Léelo Porque quizás Usted Estuvo hasta las 12 De la noche El día 31 O alguien Y sabe que Me di cuenta De algo Las mandaderas De Happy New Year A las 12 De la noche Y esto y lo otro Y muchos Se envolvieron Mucha felicidad Es a ti también Créamelo Que más de algunos Cayeron En esa contaminación Pero Ustedes Ki Ani An Kadosh La Yahweh Es una pregunta Porque esta no es La iglesia católica Que venimos todos los Shabbai Y por mi culpa Y por mi culpa Y Baruj Hashem No No, no, no Esta no es la iglesia católica Que ahora Lo que hemos cambiado Es hebreo Pero seguimos lo mismo No Tenemos Que purificar Nuestra vida Romano 13 12 Dice La noche Casi termina El día Casi está Así que pongamos A un lado Las obras De la oscuridad Y armémonos De las armas De la luz Vivamos Con propiedad Como lo hace La gente A la luz Del día No festeando Ni emborrachándose No ocupándose De la inmoralidad Sexual Y otros Exceso No peleando Y con envidia Al contrario Vístanse De la don Yahshua Jamashia Y no pierdan El tiempo En pensar Como proveer Para los deseos Pecaminosos De la vieja naturaleza ¿Sabe de que está Hablando ahí Shaul? ¿Sabe usted Lo que está Hablando no? Del festival De año nuevo Los romanos Los griegos Hacían los grandes Composios Simposios Gracias hermanos Son palabras Catrina Que a veces Uno no usa Esos grandes Esos grandes Simposios Hermanos míos Y eran Orgías Sexuales Que hacían Cerraban Las puertas Hacían Aquella Orgía Hasta las 12 de la noche Abrían Aquellas Puertas Le decía A mi esposa Yo estábamos Haciendo un reminder En estos días Le digo Oye ¿Te acuerdas Hace muchos años Que el pastor De la congregación Nos llamaba Ya Ya Vengan todos Vengan todos Ya Ya Uno ¿Cómo es? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nosotros estuvimos Como en uno En dos De verdad Era todo un rito Dedicado a Satán A bajar peor Shaul Está hablando Estas palabras Para aquella gente Que a los fin de año Al fin de año Se embriagaba Y hacía Grandes Orgías Y él está Siempre Enseñando ¿Ok? Quizás Muchos Mesiánicos Hoy en día No estoy hablando Del que no conoce La Torah Estoy hablando Del que guarda Shabat ya Quizás estuvo Despierto hasta las Doce de la noche Esperando la llamada O llamando a mi mamá Mami Mami Tú sabes Mami En este año Oíste Te voy a ir a ver Si, si Te voy a meter Los papeles de migración Este año Oíste En este 2016 Vas a estar aquí Si mami Si No, no Tal vez te sacas el bombo Si Y en el año En el año 2016 Hermano Allá Allá afuera La pasamos mejor Si No que se va a estar Reteniendo De tantos deseos Por estar De hipócrita Y de doble cara No vale la pena ¿Cuánto Están de acuerdo conmigo? Para tener dos caras Y estar de hipócrita Mezclándose Con otras cosas ¿Qué hacemos Perdiendo Un chaval? Vámonos a pescar Vámonos a pescar Mis hermanos queridos Vámonos a la playa Hacer un barbecue Y ya Y no estar de hipócrita Con dos caras No Si vamos a hacer Vamos a hacerlo De verdad Pero no hipócritamente Quizás nadie Hizo nada de ello Hoy Pero se lo estamos diciendo A nuestra nefesh Be careful O como hablamos En inglés en hayalía Be careful ¿Cuánto pueden decir Baruj Hashem? Y esa es la línea Que tiene que tener Estamos en la Torah En el Mashiach Ni tradiciones de hombre Ni prácticas abominables ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacerlo así? Yo he entendido Que mi abacado dice Porque tú eres apartado Para mí Eres de mi real El tesoro Te quiero guardar En el lugar Escondido Donde tengo Mis tesoros Dice El texto hebreo Que interesante Lo que hay en Gálatas Gálatas 5 19 Vaya por favor Galatín 5 Galatín 5 Yo sé que la religión Latina Desde niño Nos enseñaron Todas estas tradiciones Paganas Que tienen que ver Directamente con el Ocultismo Con el culto Bajasatán Todo lo tenemos En nuestra En la piel Lo tenemos Mira hay algo chistoso Que yo se le he comentado En mi casa Cuando yo estaba niño Nunca miré un arbolito Nunca Yo no sé por qué Pero nunca lo miré A las 6 de la tarde Estábamos acostados El día 24 25 El 31 Y todos los días A las 6 de la tarde Como gallinita Durmiendo Mi mamá nos acostaba Temprano Pero el chiste Es este Cuando pasan los años Vengo a este país Uno siempre le ayuda A la madre de uno ¿Verdad? En una ocasión Mi mamá me dice No me han mandado Dinero Ni el arbolito Puedo poner Y le dije Se me volvió Para ganar la vieja Y le dije ¿Y de dónde Aprendiste eso? ¿De dónde sacaste Ahora que tienes Que poner arbolitos Si durante Me estuviste En tu casa Como tu niño Nunca miré Un arbolito En navidad Y ahora vení Con que Necesitas dinero Para poner el arbolito Está mi esposa De testigo Se lo dije No mami Deja eso Necesito también Hacer la comida Para todos los niños Hacerla otro día ¿Usted me entiende? Hacerla otro día ¿Por qué tienes Que hacérselo hoy? No porque Es costumbre Bueno a mí Me importa un comino La costumbre Pero eso es paganismo Mi mamá Mire lo que dice Shaul Galatas 5.19 Y es perfectamente Evidente Lo que la vieja Naturaleza Hace Se expresa A sí misma En inmoralidad Sexual Impurezas E indecencias Idolatría Y abuso De drogas En conexión Con el ocultismo En conexión Con el ocultismo En pleitos En amistades Ira Y celos En la ambición En la ambición Egoísta Divisiones Intriga Y envidia Emborrachera En orgía Y cosas semejantes A estas Les advierto Ahora Dice Shaul Como les he advertido Antes Aquellas que Aquellos que hacen Tales cosas No tendrán Parte En el reino De Yahweh Pero somos Ki Ani Como es Ki An Kadosh Atá Pero Roe Usted porque es un aburrido Pobrecito Esos cinco Jovencitos Que tiene Como decimos Allá En Havana No No pasa nada Mis hijos Se la pasan Happy Mis hijos No necesitan Ir donde julio El vecino A celebrar Crisma Mis hijos No necesitan Ir donde julio El vecino A año nuevo Mis hijos No necesitan Que el vecino Les traiga El pastelito No necesitan Que me hagan El pavo No porque Son a cosas Abominables Y mis hijos Saben Que esos son Dedicados A ídolos Ídolos De Navidad Primera de Pedro 4 3 Que faz Dice Porque ya han Desperdiciado Suficiente tiempo Viviendo De la forma Que viven Los paganos En libertinaje Lujuria Borracheras Orgías Fiestas salvajes Y la adoración A ídolos Que es Prohibida No por Shaul Por la Torah Mire cuantas cosas Borracheras Voy a visitar A mi hermano Pero mi hermano Tiene una gran Borrachera En su casa No te visito Otro día Mijo Ok Porque yo no me voy a meter Bajo tu techo Cuando tienes una Borrachera Dedicada A la idolatría Me acuerdo yo Mi hermano menor Hace muchos años Cuando empezaba A venir aquí Yo de joven Anhelé siempre Tener bigote Y barba Yo sé Así como tú Ok Pero no me salía Y nunca Nunca tuve barba Pero cuando Llegué a los 40 años Estuve enfermo Yo les he contado esto Estuve como 3 semanas En el hospital Y no me afecté Y cuando Salí del hospital Me miré en el espejo Y miré marcado Verdad El bigote Y la barba Y dije yo Ay mira Lo que anhelé Desde niño Desde entonces Nunca me la he quitado Porque lo anhelé De joven Tener bigote Ok Uno Travieso de niño Quiere tener bigote Yo tenía un pastor Que tenía un bigote O sea A lo mejor eso era Que quería Yo tener bigote Como él Y mi hermano Me dice Cuando vengo A la Torá Y estamos con mi esposa Comenzando a caminar Me mira con Con la barba Y me dice Y donde Tu sacaste Esa barba Enojado Mi hermano Y le dijo De donde tu sacaste Tu borrachera Porque andaba tomado Y se enojó Y nunca más Volvió a visitarme Mi esposa Este testigo Nunca más Mi hermano Volvió a visitarme Se aparecía Se aparecía Solo Cuando andaba Tomando Y se acordaba Que tenía un hermano Que no me visite Yo no necesito Que mis hijos En ese tiempo Mis hijos Estaban pequeños Miren a un borracho Llegar a mi casa Con cerveza en la mano Con cigarrillo En la mano En mi casa Nunca se ha visto Una persona fumar Nunca se ha visto Una persona Estar tomando Nunca A cuenta de que Mi hermano Va a venir A profanar Mi hogar Duele Es bien grosero No Es que yo estoy Claro de quien soy Me he decidido Porque ser un hombre Bendecido Si mi hermano No quiso La bendición Ese problema De él Es mayor de edad En estos días Hay muchas Cosas Que están en conexión Al paganismo Y que nosotros Nos hemos contaminado Pero es por falta De advertencia Y falta de De no entender Que eres un pueblo Apartado Por falta de no Entender Esto no implica Que yo sea un aguafiesta Esto no implica De que le estoy diciendo Que usted deje a su familia No visítele en otro tiempo Y hable con su familia Y dígale Yo no te voy a visitar El 25 Yo no te voy a visitar El 24 Allá en mi país El 24 La fiesta No te voy a visitar El 31 Porque tú sabes Que yo no celebro Estas cosas Dice De Barín 20 16 Vaya Deuteronomio 20 16 Dice En cuanto a los pueblos De estas naciones Que Yahweh Su Elohim Les está dando Como su herencia No permitirán Que nada Que respire Viva De Barín 20 16 Antes bien Lo destruirán Por completo Los Itilos Los Emorilos Que Naní Los Perecilos Y Dilos Yebusí Como Yahweh Su Elohim Les ha ordenado Para que ellos No les enseñen 20 18 Usted no encontró 20 18 Ok Para que ellos No les enseñen Seguir sus prácticas Abominable Cuando ellos Hacen Para sus dioses Cuáles Ellos Hacen Para sus dioses Y así Causándoles Pecar Contra Manchangüe Su Elohim Que claro Habla La escritura Que agua fiesta El roe Wow Que mal me siento Me voy a hacerte Vila Si Wow Me siento gacho Ya Si Ya Man Que mal Quien le habrá Dicho Este Que fui a visitar A mi primo Y que estaba Mortando un puerco No estoy Mira hermano Hay que pensar Como es Me acuerdo Me acuerdo Que hace muchos años Estábamos en Jailia Estábamos para En este tiempo Y hablé sobre El matrimonio Y había una joven Sentada Y el esposo No llegaba Pero el esposo Llegó ese día Y se quedó allá Escuchando Ay Hermanos A la salida La muchacha Me dice Roe Venga Por favor Venga Dígame Hermana Venga Por favor Esulano Venme Ay Roe Ayúdeme Fíjese que Él cree que Yo vine a contarle Todos los problemas Que tenemos Porque David Descansa en Chalón David David No David Le digo No Estamos hablando De los matrimonios Pero es que Todo lo que usted Habla ahí Son los problemas Que yo tengo Con ella Creía que La esposa Me había Me había venido A mí A mal informar Él no llegaba A la congregación Un joven 32 años Falleció Hace unos años Atrás Y eso Es lo que puede Suceder Esta noche Pero no Analizo Como yo Primero Y mis hijos Para que Nos cuidemos De estas cosas Dice que Los pueblos Para que no Nos enseñen Sus prácticas Viene Pasó Thanksgiving En la congregación Mesénica Ahí estaba El pati Digo El pavito Ahí estaba El pavito Bendijeron A Yahweh Por el pavito Créalo Y en hebreo Lo bendijeron En hebreo Que pavito ¿Sabes qué? Porque tenemos Que mirar La realidad De la Torah Y no De las tradiciones Andaba Se lo conté El chavo Pasado Pero viene A colación Esto Andaba En un lugar Y miro Yo andaba Un cintico Aquí Que dice El chema Y miro A un yehudi Que se baja De un carro Dos Y me dice Me acerco Y le digo Shalom Shalom Le digo Can you read it Y estaba Y estaba haciendo Un sol terrible Y fui a mi vehículo A traer un sombrero Para Andaba haciendo Unas cuestiones Del trabajo Cuando me mira Poner el sombrero Me dice Hey Yukipa What are you using Yukipa Entonces Le digo yo No El kipa Es tradición Si pero Lo tienes que Usar Si pero Si Uso el kipa También tengo que fumar Porque andaba Un tremendo cigarrillo En la mano También tengo que fumar Porque el kipa Es tradición Y el cigarrillo Que El kipa Es tradición Pero no es Un misbah Y me dice No you have to talk With my rabai El rabai Estaba dentro De la oficina Pero que voy a hablar Con él Si era Barba blanca Como Joseph Y a María María Dije yo Espérate Mejor no Para que voy a hablar Con mis hermanitos Y sigo mi camino Chalón Le digo No Yo me la toque así A Joseph No Hermano O sea Porque Las tradiciones Nos alan Los alan Le ponemos Más 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 Atención A la tradición Que al misbah Ah no Entrar a la sinagoga Sin el kipa No y entra con la mano Hacia arriba Pero al momento De ver un gentil Lo menosprecian Pero que Que pasó Con Vea Jafta La rea Jaca moja Que pasa Con amaranza Tu prójimo Como a ti mismo Que pasa Porque la tradición Del talmú Es más fuerte Que el mandamiento Y nosotros Los hispanos Es más fuerte La tradición Familiar Que ser Un Ki An Kadosh Atá No es que sea Agua fiesta A lo mejor Está diciendo Algún hermano Por ahí Tú sabes Me dijo Bueno Uff Es ruena Tiró la papa caliente Para acá ¿Quién le habrá contado Todo lo que hice En estos días Uff Hay gozo En Yahweh Miren Cada Shabbat Yo no necesito El pueblo de Yahweh No necesita Ni Thanksgiving Ni July 4 Ni Ni Día de los Veteranos Ni Ni Que más Ni Thanksgiving Otra vez Ya pasó Ni el Black Friday No 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 Necesitamos 24 No Necesitamos 25 Cada Shabbat Tenemos tremendo Party Tremenda Celebración No gastamos Dinero No gozamos En Yahweh Para que todo el año Estemos gozamos No necesitamos Todas estas basuras No las necesitamos No gozamos En Yahweh Mire que lindo esto Teilín 32 11 Me gustó ese Teilín Dice Sin Ju Sin Ju Vayagwe Vegilú Sin Ju Vayagwe Vegilú Sabikín Vejarnenu Kol Yisrei Lev Mira que lindo esto Me gustó Me metí Y dije yo Espérate Que bonito eso Pero en Hebreo Debe estar mejor Que en Español Y me fui Y comencé a ver El Sin Ju Vayagwe Vegilú Vegilú Sadikín Y Y traté Agarrar cada palabra Y dice Conténtate Conténtate En Yahweh Hermano No contentarte En el fin de año Sabe que este año Bueno ya muchos años Usted sabe que uno Cuando usted tiene años De trabajar en un lugar A fin de año Te dan bonos Te dan aquí Te dan ahí Ni eso me importa Sabe por qué A quién Por qué lo dan Es regalo De navidad Y tu jefe Te lo da Para que tú Celebres Christmas ¿Cuál es el origen? Abominable No tranquilo Que me lo dé Otro día Que él quiera Pero ¿Me entiende Lo que le estoy diciendo? Eh, eh, eh A veces no es fácil Roe Pero como voy a Despreciar 1300 dólares Roe What's happening What's happening No Roe ¿Me entiende? Pero Usted por 1300 dólares De bono De Christmas Usted va a perder Todas las bendiciones Del año Por revolcarse En la abominación De fin de año Mire aquí Conténtate En Yahweh Y regocíjate Mire ahí está Lo que el Padre Quiere que usted Y yo hagamos Y dice allí Sadiquín Justo Me gustó que La palabra Sadiquín Y da él Está aparte Como que ya le diga Cantemos Bendecidos Así lo dice Conténtate En Yahweh Y regocíjate Sadiquín Amén Como una expresión Muy aparte De lo que está Diciendo Algo de corazón Sadiquín Amén Y crujan De gozo Todos los rectos De corazón Y dice Rey Lev Crujan De gozo Allí está No está En el 31 No está En Merry Christmas Ni el 1ro De enero Dios Janu El 1ro de enero El más pagano Para que usted Lo sepa El 1ro de enero Comienza El 31 En la noche Allí Empieza El día Pagano De la dedicación Al Dios Janu De los griegos Todo el mundo Estamos De barbecue What's up En el pastor No nos vamos A hacer un barbecue Todo el mundo A compartir Todo el mundo En los parques Los parques Están Lleno Ok Haciendo barbecue No Roe Traen un vinito Tranquilos Aquí no estamos Con el paganismo Pero si al lado Están con el paganismo Y aquí también Está El día Primero De enero Y somos Como decía Son cositas Que el pueblo Necesitamos Purificar En nuestra mente Ser astuto Ser Hay una palabra Que se usa Que no es astuto Ser Sagaz Ser Me olvido Otra palabra Que es más suave No es tan grosera Como astuto Ser inteligente Para poder decir Yo soy israelita Yo soy apartado Yo soy un Ki Ani Como es Ki Ani Kadosh La Yahweh Gozarnos en Yahweh Es lo que Él pide En estas celebraciones Hay cosas Contaminadas Eclesiates Cogelet 9-7 Cogelet 9-7 Por favor vaya rapidito Por allí Cogelet 9-7 Miremos lo que dice Y vamos a analizar Este verso Cogelet 9-7 Cuando usted lo tenga Diga amén Mire que bonito Dice Ve Come con gozo Tu pan Y con corazón bueno Bebe tu vino Porque ahora Tu elojín Ha aceptado Tus obras Que es lo que podemos Aprender De ese verso Mire que bonito Cada vez que tú Te haces una comida En tu casa Como es Yahweh Tu proveedor Yahweh Es tu proveedor Para que te hagan Los frijolitos Moliditos Con cremita De hondura Y con dos huevitos Fritos Que mi esposa Me hizo Sabroso Y un pedacito De queso Cuando tú Le vas a dar Toda rabaja Yahweh Él fue El que ya Hermanos míos Él fue El que ya Te proveyó Esos alimentos Te dio La provisión Ayer andaba En Walmart Y le digo A mi esposa Tráeme una Una cremita Y andaba buscando El estante Donde están las cremitas Y las cremitas Donde están las cremitas Ahí perdido Yo con el hermano Y yo Imagínese dos viejos Así como nosotros Buscando las cremas Y que no están Y encontramos los quesos Y ahí estaban las cremas Crema de El Salvador Mira Baruj Hashem Es de El Salvador Y la otra De Honduras Le digo Wandy Te voy a llevar de Honduras Porque la de Honduras Es buena Es mejor Es muy buena Muy buena Vamos a tener de venta Aquí la otra semana El bandido El Roé Hace propaganda Porque va a estar Vendiendo crema Por libro Bueno Ya vio Ya vio Ya vio Ok Perfecto Mire lo que pasa Ve Come con gozo Tu pan El padre Te da La provisión Del pan Y con corazón Bueno Bebes tu vino Porque ahora Tu elogín Ha aceptado Tu sobra Que es lo que está Diciendo ahí Todo lo que tú Haces en tu casa Es tu padre Que te lo Proveyó Con las Obras De tus manos Él te bendice Para poder comprar Él sabe Lo que vas a comer Porque a veces Porque a veces Creemos que El pedacito De pollo Que hicieron Para Christmas Me lo traje Para casa Y aquí Me lo como No allá Aquí Ok Me lo como aquí Y es menos Paganito Ok Pollo pagano Y me lo como El padre Ve Es el ejem Que te vas a comer Esa comida Que te vas a comer Abominable Abominable Roe usted Agua fiesta Que bárbaro Como dice El hermano Que un mojo Para que vine Dice el hermano Luis Yo era sabido Vamos a ver Llegó la temporada De este año Y toda la familia Comienza a preparar Las comidas Se botan A comprar Todo en comida ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Comienza la gente ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De la comida No Bemidbar 25 2 Estas mujeres Invitaron al pueblo A los sacrificios De sus dioses Donde el pueblo Májarón ¿Qué vas a hacer Mañana? No Estoy aquí En la casa ¿Tú sabes? ¿De qué vas a hacer Nada? No Dote una vueltecita Te voy a hacer Un pollito Allí a la barbecue Tú no comes puerco ¿Verdad? No, no, no Yo no como Te voy a hacer Un pollito Allí a la barbecue Tengo un ejemplo ¿No? Roé Dime mi hermano Mi Dael ¿Qué hace? Aquí mi hermano Mi Dael ¿No quiere hacer Pasar por aquí? Para Un chocolatito Caliente Y tengo ahí Una carnita Asada Con tortillita Que la comana Connie la hizo El primero de enero Un ejemplo ¿No? Pero como somos Queduchín Nos queduchamos juntos Y me voy para la casa De Mi Dael Y comenzamos a comer ¿Cuándo? Primero El día de Janus A comer ¿Que no había otro día Mi Dael? ¿Que no había otro día Que Que Felipe te llamó Para el barbecue ese? ¿Ah? ¡Claro! Pero es que estábamos En el primero de enero Y eso Como Como nos miramos Sin hacer nada Porque mire Oye estos días Yo he estado Sin hacer nada Cantidad en la casa La contaminación Ok Llegó la temporada De las comidas Vuelvo a repetir De Barín 25 Y comió al pueblo La comida Eh Mira Voy a hacer una comidita Vente Roe Vente con todos los muchachos Tú sabes Una comidita Te voy a hacer un cacao Que a ti te gusta El cacao Y el roe Es pierre baloso Ok Aló Amén El roe Es pierre baloso Y sale con los cinco Y que los cinco Son cuarto bate Cuando van a comer ¿Ve? Pero que sucede El 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 israelita Dice ¿En qué time Estamos? ¿En qué fecha Estamos? Primero de enero Un ejemplo Estoy poniendo 25 de diciembre Primero de enero Thanksgiving Y todas estas festividades Paganas Resulta que No reparamos Y nos vamos La comida Nos Nos atrapa Esa costumbre de comidas Viene del paganismo Que en todo En toda reunión Están llenos de comida Si usted miren las fiestas Hebrea Empieza a matar Un Un Cordero En Mapsón Pan sin levadura Bicurín Primicias ¿A dónde está la comida? Búsquela ¿Me está entendiendo? En los festivales de Yahweh Yom Kippur Yom Teruah Shavuot Los dos panes Que él pide Yom Teruah Aclamación a Yahweh Yom Kippur Humíllate No comas Y Sukkot Morar Bajo La azúcar La camaña Ahora Dígame Donde la Torah dice Y te harán Tremenda comida Para que cuando Estés celebrando Los siete días De pan Sin levadura Pases comiendo No Come pan Sin levadura Que interesante Que en los festivales paganos Lo que abunde Es la comida Pero bueno Llegó el tiempo Y como nos vamos a dejar De contaminar Bueno Vamos a ver Cuando llega Todas estas cosas De nuestros países En México Y Centroamérica Ok En México Es hablar De la tradicional El tradicional Pavo De la Navidad El guajolote ¿Es verdad Rudy? El guajolote La pierna rellena Y la ensalada De manzana Mientras se recibe La visita De Santa Claus El pan de muerto Eso en noviembre Si En el sur Listen En el sur De México Saborean También En la cuaresma Bacalao Los cuales Celebran El nacimiento Del niño Dios Y dulces Ok Endulzan Sus fiestas En la noche Buena El ponche De fruta Y por supuesto El tequila En Centroamérica El tamal Es uno De los principales Protagonistas De estas festividades Como el nacatamal Nicaragüense Al igual El pavo El cerdo El lechón Con versiones locales En Guatemala Es indispensable Celebrar esta fiesta Si los Paches Que son tamales Hechos Envuelto en hojas Algo así Y otros tamales Mientras también Se bebe el rompope En el salvador El guajolote Se le llama Chompipe De granja El ponche Tradicional O leche Con leche No sé Una bebida Que tienen Son indispensables En Honduras El rompope Y las torrejas Son muy típicas Dicen Mientras se brinda Al lado De todos los seres Queridos Es muy familiar Muy familiar La excusa De los Mini Hibrid Los 50% Hibrid Es Es la única Fecha Que yo puedo Reunir a mi familia Pero tú eres Tú tienes familia Pero tú eres Un Pueblo Apartado Tú y yo Somos un pueblo Apartado En Cuba República Dominicana Puerto Rico El pavo El cerdo El pollo Son opciones La más elegida Con el arroz Con gris En Cuba El otro ¿Cómo se llama? El que hacen En Puerto Rico Arroz con gandule Típico frutas Frituras De cerdo En República Dominicana Pasteles En hojas Y el moro De guandule Mientras festejan Al ritmo De Ricos Merengue Por ahí Tenemos un videoclip Que vamos a Compartir un día Esto Costa Rica Una navidad Sin el pan dulce Costarricense No es navidad Algún tamal Y otro Y otra vez El ron pop ¿Qué es el ron pop Hermano? Con ron Y ron Wow El ron pop Pero no puede faltar Para Panamá La ensalada De papa roja De feria Es un símbolo Nacional Para estas festividades Y viene acompañado De arroz Con guandú Y el ron ponche Es el brinde Colombia Colombia Listen Colombia Deja la clasecita De comida Para más tarde Colombia Está llena De muchos Porque es muy grande Colombia Pero no puede faltar Los tamales La lechona El cerdo Como se interpone El cerdo El sanconcho El ajiaco Venezuela Viene cargada De achacas Carne rellena Ensalada De gallina Dulce De lechosa Papaya Y el típico Pan de jamón No falta No vino Hermano Régulo Que es venezolano En Ecuador Bolivia Y Perú La misa De gallo En Bolivia La familia No puede vivir Si Con el Ocoto O frijoles El lechón Al horno O pavo Y masitas Tradicionales En cada región Es diferente Perú Pavo O lechón Asado Junto al puré De camote O manzana El tamal De puerco Y la carne Asada Y receta Como el Quispiño Y muchas cosas Argentina Plato Tradicionales El quincho Y las típicas Empanadas Y carnes Como Vaquillones Chona Con cuero El cordero A la parrilla El matambre Arrollador Y muchas cosas Chile Uruguay Vienen las comidas Las comidas Que nos unen A Baal Peor Hago una pregunta Estamos en contra Estamos en contra De nuestra cultura No Mire En Honduras La baleada Es algo típico Pero Yo me puedo comer Una baleada Hoy Y en 15 días Después Pero si la baleada Llega a ser Un Una comida Dedicada Para ese tiempo Ya la baleada Se me volvió Abominable Usted me entiende Podemos comer Los frijolitos Con arrocito Y tortilla Recién hecha Salida del comal Con un pedacito De queso Y un poquito Aquí Que sucede Es malo No es malo El problema Si ese tipo De comida Fueron Que las hijas De Moab Dedicaron A sus dioses Llegamos nosotros Llega la navidad Y comenzamos A comer No Huero de mi tía Mi tía Va a hacer unos tamales Riquísimo Los hace mi tía Pero si ya tú eres No vas a decirle A tu tía Yo ya no como Eso abominable Eso es No No vamos a ser así Pero tú eres Un pueblo Con mucha sabiduría Usted Omite Ir a comer Esos tamales Amén Pero Que es lo que está Sucediendo En medio del pueblo Hoy en día Sabemos Filtrar Lo que eres O lo que no eres No es esto No es esto Yahweh reunirá Israel Y esto No no Espérate El que ya está entrando Necesitamos Ponernos como decimos Como se dice en Cuba Hermano Para nuestro número Cuadrarnos Porque No vamos a estar Si Israel va a ser restaurado Pero que pasó contigo Tu vida Tu alimentación Tu gastronomía Que pasó Sigues comiendo igual Hay una porción Aquí a ver si La encuentro En 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 el libro De Revelaciones Dice No toques Lo inmundo Yo Y yo Los Recibiré No toquen Lo inmundo Eso es lo que Me vino ahorita Hermano Y no lo tengo Lo que sé que está ahí Ok Entonces Segunda de Corintios Mire que interesante Mire A veces A veces Personas Tildan Al líder Al moré Al que enseña De Se acuerdan Antes que nos llamaban Legalista De que era muy así Es que si no es así Para que entonces Si no es así Como la Torah dice Para que Que sentido tiene Me están escuchando Que sentido tiene Que el hombre se case Cuando va a andar Con diferentes mujeres Sencilla La 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 Alusión Que sentido Tiene que un hombre Se case Si le gusta andar Con muchas mujeres Que sentido Tiene que tú guardes El Shabbat El Shabbat O guardes Comiences a conocer Los mandamientos Cuando quieres andar Con diferentes mujeres En el paganismo Hablando de cosas Paganas Que sentido tiene Mire lo que dice Segunda de Corintín 6 17 Por lo tanto Yahweh dice Salga de en medio De ellos Apártense a sí mismo Viste Vieron hermano Apártense Tú eres un pueblo Apartado Amén Apártense a sí mismo Ni siquiera Toque Lo que es Inmundo Entonces Yo Mismo Los Recibiré Sencillo Segunda de Corintios 6 17 Sencillo Tecker Oliver Lo tomamos O lo dejamos Pero No hemos llegado a Roma Hemos llegado a Jerusalén Salimos de Roma Y estamos en Jerusalén En Jerusalén No se come puerco En Jerusalén Los verdaderos Yehudí No están revueltos Con la basura Son apartados Amén De Barín 28 1 De Barín 28 1 Me dice un amén Cuando lo encuentre De Barín 28 1 Dice Mire lo que dice De Barín 28 1 Hoy hemos venido A esta reunión Después de pasar Todos estos días En que Egipto Miserraín Está movido Y a veces Se nos olvida Porque somos Olvidadizos Por eso Yahweh le dice A Israel Shema 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 Es como cuando Usted le dice Al niño Ey Ey Mira Ey No te dije Que no Te dije Que no Te dije Que no Así le dice Yahweh A Israel Y le dicen De Barín 28 1 Y sucederá Y sucederá Vejaya O sea La palabra que hay en inglés Que decimos If If you want If Si usted Como Como podemos Decir así Como una expresión Afirmativa Si llegas A obedecer Si sucederá Si escuchas Obedientemente La voz La voz De Yahweh Tu Elohim Observando Y haciendo Todos sus Mandamientos Sus Misbot Que yo Te estoy Dando Hoy Y te pondrá Yahweh Tu Elohim En alto Por sobre Todas las Naciones De la Tierra ¿Por qué Te va a poner Y por qué Te va a bendecir ¿Por qué Hay un If ¿Por qué Dejaya Por qué Y sucederá ¿Por qué Guay ¿Por qué ¿Por qué Shaddai Si Obedecemos Y entendemos Lo que Yahweh Quiere Para nosotros Como le vuelvo A decir Venimos De una Cultura Así Abierta De tantas Cosas Permisibles Pero andar En la Torah Es el camino Angosto Aquel Donde hay Muchas cosas Mujeres De Moab Mujeres De Moab Por donde quiera Hay mujeres De Moab Que nos Pueden Cautivar Nuestros ojos Nuestro Belly Nuestro Beten El belly El vientre El La comidita No lo No estoy Hablando De esto Porque se lo Quiero decir A usted No Son cosas Que Yo también Me aplico En todos Estos días Muchos Nos contaminamos Pensemos Si somos Como Como decía La oración En hebreo Ki Ani Am Kadosh La Yahweh Porque Porque Soy Un Ki Ani Am Kadosh La Yahweh Porque Soy Pueblo Apartado Porque Yo Soy Pueblo Apartado Para Yahweh Para Quien Usted Se Aparta No Yo Me Cuido Por Mi Esposo Porque Celoso Yo No Hablo Con El Hermano Yehoshua Porque Mi Esposo Es Celoso Es decir No Apártate Para Yahweh Y A tu Esposo Celoso Ponlo En oración Para Que Se Le Vaya Esa Atadura De Hazatán Apártese Para Yahweh El Que No Deje Padre Y Madre Por Ti Dijo Mashia Wow Que Duro El judaísmo Le tira Duro Y Dice Cómo Vas Hablar De Cómo Ese Habla En Contra De La Familia Pero Es que A veces La Familia Es Pagana A veces Quizás Tu mamita Linda Practica La Brujería Vas A Venir Tú Ahora Quitársela Después De 50 Años Que Ese Solamente Yahweh Puede Hacer El 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 Milagro Pero Que Sucede Apártate Ten Cuidado Cuando Vayas A la Casa A lo Mejor Le Tienen La Manzana A San Pedrito De Los Ten Cuidado Con Lo Que Come Nos Contaminamos Usted Sabe Que Nos Trabajo Para Estos Tiempos Llevan Comida Tengamos Cuidado Es parte De ser Ser un Pueblo Apartado Cuanto Dicen Amén Cuanto Me Aman Todavía Pues Yahweh Nos Ama Todo Cerremos Nuestros Ojos Donde Estamos Gracias No Queremos Unirnos A Al Peor Reconocemos Que Venimos De Una Cultura Muy Pagana Bueno Nos Fuimos Engendrado En Pecado Pero Pero Ahora Hemos Venido A Conocer Las Instrucciones De Tutor Yo Soy Un Pueblo Apartado Para Yahweh Ki Ani An Kadosh La Yahweh Sé Sé Que Para Muchos No Ha Sido Fácil Despejarnos Despojarnos De Tantas Cosas Nos Hala Nuestra Familia El Revolvernos Cuando Tú Dices Apártense De Ellos Salga De En Medio De Ellos Pero No Quizá Mucho Todavía Nos Cuesta Entenderte A Ti De Que Somos Un Pueblo Apartado No Quiero Esa Contaminación Mashia Dijo El Que No Dejare Padre Y Madre Por Mí Pero Sabe Le Vuelvo A Repetir Habla De La Familia A Veces La Familia Está En El Paganismo Todavía Quizás El Amor El Amor Secular El Amor Carnal Te Hace No Ver Y Te Hace Desobedecer Al Que Te Da La Vida Al Que Es Dueño De Tus Días El Que Es Dueño Del Futuro De Los Tuyos De Tu Vida De Tus Pasos De Entrada Y Salida Por Amor Ese Amor Ese Amor Normal Amor Agape Agape Griego Que Que Nos Enseñaron Pero Ahora Queremos Obedecerte A Ti Queremos Purificarnos Y De Verdad Decir Ki Ani An Kadosh La Yahweh Lo Pudiera Decir Usted Conmigo Diga Conmigo Ki Ani Am Kadosh La Yahweh Vamos a decirlo En español Yo soy Dice usted Mujer Diga Yo soy Una mujer Apartada Yo soy Un hombre Apartado Si no Entiendo Diga Con sus Labios Si no Entiendo Estas Cosas Padre Revélamelas Tú A mi Corazón Pero No me Dejes Caminar En el Doble Camino A me Caminar En el Camino De la Torá Emet Padre Kadosh Muchas Gracias Por mis Hermanos Muchas Gracias Porque tú Eres el Dueño De Todo Tú Eres El Dueño De Nuestros Días El Dueño De Nuestros Corazones Sabemos Que tú Tienes En Control Todas Las Cosas Y Solamente De Ti Dependemos Muchas Gracias En esta Tarde Porque Nos Ha Permitido Varias Hora Exaltar Tu Nombre Y También Nos Ha Permitido Sentirte En Nuestros Corazones Gracias Gracias Tu Shalom Gracias Porque No Nos Preocupamos Del Día De Mañana Ya Que El Día De Mañana Te Pertenece A Ti Cada Una De Las Damas Que Está Presente Seas Tú Bendiciéndolas Bendícelas Padre Cada Una Su Entrada Su Salida Y Que Recuerden Que Son Mujeres Apartada Para Ya Te Pedimos Por Nuestra Hermana Katia Padre Que Viaja Para New Jersey Yo Creo Que No Hay Palabras Ya Más Que Decirle Sé Que Tú Le Has Hablado A Su Corazón Y Tú Así Como La Has Traído A Esta Ciudad La Vas A Llevar De Regreso A New Jersey Y Las Puertas Se Abrirán Padre Porque Ella No Va Sola No Va Sola Hermana Katy Tu Elohim Irá Con Usted Abba Kadosh Toda Rabah Mira Todos Los Centros De Labores De Cada Uno De Mis Hermanos Los Trabajos Bendice La Obra De Sus Manos Cada Centro Donde Ellos Trabaja Produce Labor Padre Produce Trabajo Para Que Ellos Tengan Donde Laborar Mira Las Necesidades Económicas En Medio De Tu Pueblo Abre Puerta A Vino Sheva Shamay Abre Puerta Para Que Tus Higos Sigan Siendo Bendecidos Y Que Se Regociquen Como Decía El Te Y Que Se Contenten En Yahweh Y Se Regociquen Cada Shabal En el Nombre De Yahshua Hamashia Padre Te ponemos En tus Manos La Situación De Este Local No 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 Vamos A Preocupar Tú Eres El Dueño De Todo Y Tú Harás Solo Permítenos Tener Shalom En Nuestros Corazones Y Eres Tú El Que Harás En Todo En Esta Noche Avin Sheva Shamayim Bendice Al Dador Alegre Bendice Al Que Con Ajaba Depositará Una Teruma Un Masa Multiplica Padre Deseamos Deseamos En nuestro Corazón Que Este Lugar Este Abierto Siempre Lo Anhelo Padre Mi Corazón Y Sé Que Para Ti No Hay Nada Imposible Porque Mis Pensamientos No Son Tus Pensamientos Dices Tú Mis Pensamientos Padre Ni Se Acercan A Los Tuyos Y Mis Caminos Tampoco Se Acercan A Los Tuyos Tú Eres El Que Tiene Todo En Control Solo Déjanos Permitirte Que Tú Seas Haciendo En Medio Bendice A Mis Hermanos Que Nos Visitan En Esta Que Nos Visitaron En Esta Tarde Bendice En Su Corazón Bendice Su Familia Y Que Ellos Puedan Irse Bendecido Y Que No Se Olviden De Este Día De Celebración Que Lo Guarden En Su Corazón Dentro De Ellos Y Que Solo A Ti Te Den La Cabot Y Te Exalten A Ti Poniéndose De Pie Por Favor En El Nombre De Yeshua Abino Sheva Shamaim Me Presento Delante De Ti Agradecido Porque Voy A Declarar Esta Bendición La Vircaja Cojanin Para Cada Uno De Mis Hermanos Para Mí Para Mis Hijos Para Mi Esposa Para Todos Y Que Todos Estemos Conscientes Que Nuestras Bendiciones Vienen De Ti Si Te Somos Fieles A Ti Seremos Bendecidos Ves Bendecidos Bendecidos James Bendecidos Un Bendecidos Com Bendecidos Bendecidos Larararara, lararararara, iraira, yismedja el ojín, quesara, ricarajel velea, larararara, larararara, iraira, Amén. Amén. Que Yahweh les bendiga y les guarde, alce Yahweh su rostro sobre cada uno de nosotros, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, tenga de nosotros, y ponga en nuestros corazones Shalom y declaramos el nombre de Yahweh sobre nuestras cabezas, el nombre de Yahweh sebaot sobre mis hijos, el nombre de Yahweh sebaot sobre mi esposa, el nombre de Yahweh sebaot sobre cada uno de mis hermanos, el nombre de Yahweh sebaot sobre cada una de mis hermanas y eres tú el que las bendice, Beshen Yahshua Hamashia, diga conmigo mi bendición viene de ti, tú eres el que me bendice, en el nombre de Yahshua, Amén y Amén. Padre bendice al dador alegre y todo el que deposite una teruma sea bendecido, un maacer sea bendecido en esta noche, porque hay gozo en los que suben a Sion, los que cantan a ti, hay fiesta, hay gozo, los que hemos subido a Sion, Aleluya, los que exaltan el nombre de Yahweh, Baruj Hashem Yahweh, hermanos vamos a tener tiempo de la teruma y lo más hacer y vamos a cantar este hermoso cántico, Amén, los esperamos el próximo Shabbat a las 2 de la tarde aquí desde Berishalom, Aleluya.